¿Qué es la manera de votar? Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 1-1-CNBP y votar a lo que consideréis como mejor vídeo de buenas prácticas y tenéis de plazo hasta mañana a las 12. Pues bien, vamos a continuar con el Congreso. La mesa de debate que viene a continuación lleva por título Las Bibliotecas Públicas en las Políticas Europeas. Nos van a acompañar en esta mesa Tom Van Vlimeren, presidente de Vlida, Arne Gudersen, miembro de la Junta Directiva de NAPLE y asesor superior de la Biblioteca Nacional de Noruega, y Susana Silvestre, mentora de Bibliotecas Públicas en Portugal y fundadora de Both Your Thinking. moderará la mesa Susana Alegre Landaburu, jefa del Área de Coordinación y Cooperación, su Dirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a estos ponentes. Buenos días a todos. Es para mí un placer poder traer por primera vez al Congreso una sesión sobre las políticas de bibliotecas públicas en un contexto europeo, además contando con unos perfiles tan interesantes como los de los ponentes que hoy nos acompañan. Esta sesión nos va a permitir conocer un poco más sobre las organizaciones a las que ellos representan, Vlida, NAPLE y Public Literaries 2030, y también sobre la incorporación de los procesos participativos en las bibliotecas públicas. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Tom Van Vlimeren, él es presidente de Vlida desde 2018, además de uno de los fundadores de Public Literaries 2030. Anteriormente fue director de las bibliotecas de Utrecht durante 20 años y además ha sido una persona muy participativa en organizaciones como IFLA, la Fundación Bertelsmann y la Fundación William Melinda Gates. A continuación tenemos a Arne Gundersen, que está hoy aquí en calidad de representante de la Junta Directiva de Neipos, además es asesor superior de la parte de desarrollo bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Noruega, también trabajó en el Ministerio de Cultura y en la Autoridad Pública de Archivos de Bibliotecas y Museos en Noruega y fue miembro también en IFLA de la sección de Continuing Professional Development and Workplace Learning de 2009 a 2012. Y por último contamos también con Susana Silvestre, de nuestro país vecino. Ella fue directora durante 11 años de las Bibliotecas Públicas de Lisboa, trabajó con la Fundación Caluste Guvenquian en el proyecto Casa de la Leitura y actualmente es mentora de Bibliotecas Públicas en Portugal, fundadora de Buster Thinking y además formadora en áreas como Design Thinking, Visual Thinking, Storytelling. También está trabajando en el área de la democracia participativa y recientemente ha publicado una guía de la que nos va a hablar a continuación. Pues sin más vamos a empezar con unas presentaciones, comenzamos con Tom, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Lo siento, voy a tener que continuar en inglés. Buenos días, estimados colegas y amigos bibliotecarios. Es un honor estar aquí con vosotros hoy y quiero agradecer a la organización y al Ministerio de Cultura por haberme traído aquí. Por supuesto, me hubiera encantado hablar con vosotros sobre el trabajo que hacéis a diario en vuestras bibliotecas para vuestras comunidades y aprender de vosotras y vosotros qué es lo que estáis haciendo. Y sé que lo hacéis con gran pasión y también a veces con un gran esfuerzo porque sabemos que en las bibliotecas a veces hay grandes retos y limitaciones de recursos. Pero también sé que estáis haciendo las cosas muy bien y quiero felicitaros a todas y todos y a toda España en tener la mejor biblioteca del mundo este año en España, en Barcelona. Así que creo que esto es muestra del trabajo que estáis desarrollando. Ahora voy a pasar al tema de mi presentación que tiene que ver con el ámbito de las bibliotecas europeas y la política bibliotecaria europea. Y este es un tema totalmente distinto. Puede que suene un poco distante de vuestra labor diaria, pero espero que cuando haya acabado entendáis mejor lo que estamos haciendo y por qué es importante para vuestro trabajo también. Y también quizás haya algunos puntos fuertes que podamos aprovechar conjuntamente. Vamos a ver. Trabajar en Europa significa que tenemos un continente con muchos países, una población muy diversa, idiomas, patrimonio cultural y también la legislación sobre bibliotecas y la financiación de bibliotecas que cambia. y necesitaba saber cómo lo organizabais en España con vuestras estructuras y regiones y sé que también podéis complicar las cosas bastante aquí. Por suerte, tenemos la Unión Europea, donde hay una legislación europea y también, por ejemplo, unas oportunidades de financiación europea para las bibliotecas europeas, lo que hace que sea un entorno bastante más accesible. Y si examinamos lo que es el panorama de bibliotecas en Europa, hay unas 10 organizaciones activas en Europa. Seguro que si tuviéramos que diseñar esto desde cero hoy en día, no crearíamos 10 organizaciones distintas, pero históricamente están allí y además tenemos la división europea de la IFLA, así que 9 no eran suficientes, así que tenemos 10. Tenemos, por ejemplo, LIBER, que se centra en las bibliotecas académicas y de investigación y CNL, que es de la Federación de Bibliotecas Nacionales. Pero también se ve aquí en este círculo tres organizaciones, EBLIDA, NAPLE y PL 2030, Bibliotecas Públicas 2030, y eso es porque todas tienen que ver con las bibliotecas públicas. Y no voy a explicar todo lo que está en esta diapositiva, pero podemos decir que hay un solapamiento entre estas organizaciones y las personas que están activas en las bibliotecas que están en estas organizaciones, en estas actividades y lo que queremos conseguir. Y esa es la razón por la cual comenzamos hace año y medio a tener una colaboración más estrecha. Y hay dos motivos de esto. En las bibliotecas tenemos unos recursos limitados. Como tenemos unos recursos limitados en las bibliotecas, la verdad es que sería una pena que no trabajáramos conjuntamente, pero lo más importante yo creo que es que si estamos activos en el campo europeo y estamos defendiendo y abogando por las bibliotecas, entonces necesitamos una postura. Si alguien en Bruselas está hablando de una organización y si recibe un mensaje distinto de otra organización, eso no nos beneficia a nadie. Así que a pesar de nuestras distintas orientaciones para poder trabajar conjuntamente. Creo que me he perdido una diapositiva. Creía que había una diapositiva sobre PL 2030, así que simplemente la haré de cabeza. El Bibliotecas Públicas 2030 es una pequeña organización en Bruselas. Fue fundada hace unos ocho años con dinero de la Fundación Bill & McGill. Querían apoyar a las bibliotecas de todo el mundo y pensaron que sería valioso tener una agencia en Bruselas que abogara por las bibliotecas. Y no soy presidente de Eblida, sino que también soy uno de los fundadores de PL 2030. Y así que empezó como una organización de defensa. Sigue abogando a favor de las bibliotecas, pero después de que la Fundación Gates se salió, entonces se ha convertido en una organización que está administrando proyectos europeos junto con bibliotecas y con socios, demostrando los valores de las bibliotecas a las sociedades y también podríamos decir juntando o reuniendo aquellas bibliotecas que son innovadoras en Europa. Así que hay un grupo que se llaman las Bibliotecas Faro. Uno no puede apuntarse, te eligen, o sea que es una especie de organización cerrada y se puede encontrar más información en su página web y también os podéis suscribir a apuntar a su boletín informativo. Eblida es una, en cuanto a Eblida, es una asociación paraguas y nuestro eslogan es que apoyamos a las bibliotecas que luchan por una sociedad sostenible, inclusiva y democrática. Hemos trabajado recientemente en el desarrollo sostenible, en las políticas europeas y el acceso a la financiación, la legislación bibliotecaria y el derecho de autor. El derecho de autor es el tema, lo que motivó originalmente la creación de Eblida hace 31 años, la democracia, la defensa y también queremos ser un concentrador de información e intercambio. Uno de los aspectos que hemos estado haciendo con el Consejo de Europa, o sea, no la Unión Europea, sino el Consejo de Europa, es crear unas recomendaciones para legislación y política bibliotecarias en Europa. Lo hicimos en el 2000, pensábamos que había que ampliarlo, lo que ha ocurrido con las redes sociales, la inteligencia artificial y los aspectos de privacidad y también la democracia social. Pensábamos que teníamos que refrescar estas pautas, no porque fueran obsoletas, sino porque había cosas cuya... Porque ya tenemos una colección de una serie de ideas creadas por bibliotecarios profesionales que son independientes, y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, hay políticos y otras personas que no respetan esto. Así que estas pautas siguen siendo muy valiosas. Creamos un grupo de trabajo entre nuestros miembros y todos los ministros este año, todos los ministros del Consejo de Europa, incluyendo el ministro que estaba aparecido en pantalla hace unos momentos, y todos los ministros aprobaron estas pautas, y no solo como pautas, sino como recomendación. Así que ahora estamos esperando el proceso de tener su implantación en todos los países, inclusive España. Para poder apoyar la defensa, entonces tenemos una serie de documentos donde podemos ver, lo hacemos con expertos de nuestros miembros, y en este informe sobre los préstamos digitales, también hablamos, colaboramos con Naples. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel europeo, a nivel nacional, y también con las bibliotecas? Y también podemos encontrar en este informe unos perfiles de los distintos países, así que podemos comparar los libros electrónicos y los préstamos digitales en los distintos países. Somos conscientes de que a menudo los recursos son limitados en las bibliotecas y hay países más ricos y más pobres, y que las bibliotecas pueden beneficiarse o sufrir, así que hemos desempeñado un gran esfuerzo en las bibliotecas, informes sobre cómo pueden acceder a la financiación europea, algunas son fáciles, lo podéis hacer como biblioteca en día de igual, y en otros casos hay que colaborar con los gobiernos, las administraciones regionales o nacionales. Hemos colaborado junto con las bibliotecas de investigación de la Unión Europea y con PL 2030, y vamos a tener en 2024 un congreso en Lisboa donde podrías encontrar acceso a la financiación europea. Y también podéis encontrar más información en nuestra página web, en nuestro sitio web. Cuando hablamos de la defensa, tenemos por un lado lo que es el nivel europeo, y hablamos con los eurodiputados, y si es posible con los comisarios, pero esto tiene que alimentarse desde el nivel nacional. Así que son los gobiernos nacionales los que dicen a Europa, esto es lo que pensamos que es importante, y ahí es donde también desempeñan un papel las asociaciones nacionales, porque tienen que contribuir con sus conocimientos expertos y sus aportaciones. Y después, por supuesto, tenemos el nivel local, donde las bibliotecas están activas y tienen labores de defensa ante los gobiernos locales. Entonces, si el trabajo que hacen es bueno, entonces podemos tener éxito en toda la línea. Y esto me lleva a la última parte, que es lo que yo llamo la defensa en casa, y yo que siempre digo que si en la biblioteca local podéis invitar a algún eurodiputado que viva en vuestra región o incluso vuestra ciudad, y le podéis enseñar qué es lo que está haciendo vuestra biblioteca, entonces van a entender de qué les estamos hablando cuando hablamos con ellos en Bruselas. O sea, y de esta forma lo podemos hacer conjuntamente. No es simplemente algo que se hace en Bruselas, sino algo a lo que podemos ayudar desde aquí. Finalmente, es importante, el ministro ya ha hablado del plan de trabajo para la cultura 2023-2026, y en este plan de trabajo dicen que, tendiendo puentes, refuerzan las múltiples funciones de las bibliotecas como puertas de acceso y transmisoras de obras culturales, competencias y valores europeos. Bueno, esto es muy amplio, pero también estamos muy orgullosos de que esté en el plan europeo de la cultura, porque es la primera vez en 20 años que se habla de bibliotecas ahí, así que es muy importante, es un paso muy importante. Y la idea es que cuando acabe este plan de trabajo en 2026, en el próximo plan de trabajo de cultura, 2027-2030, exista eso, sino además un reconocimiento de todos los nuevos papeles que desempeñan las bibliotecas, que las bibliotecas tienen que estar en las políticas europeas y que se entienda mejor el papel que desarrollan las bibliotecas y no que solo sean palabras en documentos de política, sino que también haya acceso a oportunidades de financiación. ya existen, pero yo creo que esto se puede mejorar y si todo fuera parte del siguiente plan de trabajo para la cultura. Y ahora estamos en un proceso, porque para llegar a algún lugar, la Unión Europea tiene sus formas especiales. Tenemos un grupo de trabajo que va a comenzar el año que viene en enero y en este momento estamos en el proceso en que cualquier Estado miembro puede proponer a alguien de su país para ser parte de este grupo de trabajo y de su plan de trabajo. Y pensamos que es muy importante que haya una buena comunicación entre los gobiernos nacionales que proponen estos candidatos y el campo de las bibliotecas y no solo ahora proponer a personas en este grupo de trabajo, sino también cuando estos grupos de trabajo comiencen en enero, necesitan alimentarse de información y los conocimientos expertos del campo, del ámbito de las bibliotecas. Así que estoy muy contento de que tengáis buenos ejemplos de buenas prácticas aquí, porque eso es algo que se puede compartir con los miembros del grupo, el grupo OMC, que es el grupo de coordinación de Métodos Abiertos o CMO. Habrá en 2025 un congreso, así que el grupo de trabajo va a estar trabajando durante año y medio y después van a redactar un informe que incluirá unas recomendaciones para el plan de trabajo 2026-2030. Y yo ya he dicho lo que nosotros pensamos que sería maravilloso si estuviera allí. Así que esto es un breve resumen del campo de las bibliotecas en Europa, cuáles son los agentes, qué es lo que están haciendo y cómo podemos colaborar y tener una influencia a favor de las bibliotecas, también vuestras bibliotecas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tom. A continuación va a intervenir Arne Gutnertsson. Buenos días. Mi nombre es Arne Gutnertsson. Trabajo para la Biblioteca Nacional de Noruega, del Departamento de Desarrollo. Gracias por la invitación. También soy miembro del Consejo de NAPLE, por eso que estoy aquí y voy a empezar contando un poco la organización. La Asociación de Autoridades Nacionales sobre las Bibliotecas Públicas en Europa se fundó en el 4 de octubre de 2022. es una asociación no gubernamental que persigue los intereses de las autoridades bibliotecarias y otras organizaciones de Europa. Su objetivo principal es la promoción de principios y estrategias para las políticas públicas aplicables a las bibliotecas. Voy a contar un poco del trasfondo de esta organización, los antecedentes. En el 99, en una conferencia de la Unión Europea sobre se organizó un congreso en Lisboa. Durante esa conferencia, varias autoridades nacionales se pusieron de acuerdo con la idea de elaborar o establecer una red que podría trabajar en temas relacionados con su situación. Una plataforma para los elaboradores de políticas en Europa para ayudarles en su trabajo. Entonces, como digo, se estableció en 2002. Entonces, la actividad de la red ha cambiado en los últimos años. Algunos países son más activos que otros. En este momento diríamos que estamos en una situación bastante sana y positiva. Entonces, también tenemos nuevos estatutos de mayo de 2020. Entonces, en cuanto a los... El miembro de NAPLE está abierto a todas las autoridades bibliotecarias nacionales públicas o su equivalente, equivalente más cercano, que tengan responsabilidades nacionales para el servicio público de bibliotecas o dentro de un sistema federado, instituciones que pueden asumir el nivel adecuado de tales responsabilidades. NAPLE tiene 24 miembros ahora. Como se puede ver del mapa de Europa, consiste en una mezcla de... en púrpura, ministros, bibliotecas nacionales en naranja, agencias estatales en verde, asociaciones bibliotecarias en rojo y algún tipo más también. Entonces, es una estructura muy abierta. Entonces, eso supone que el papel, su papel como actualidad a través de Europa se sitúa y se desempeña de forma diferente. También vemos que faltan algunos países, Francia, Italia, Austria, de los Balcanes occidentales también. Sin embargo, animamos a nuevos países que se adhieran cuando tengan la posibilidad. No hay que pagar una cuota, aunque los miembros deben participar de forma activa en reuniones y otras actividades. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Tenemos un consejo directivo de siete miembros, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido, Noruega e Irlanda. Se eligen un mandato de tres años. Stuart Hamilton es el presidente irlandés. No pudo venir hoy. Es por eso que estoy aquí en su lugar. Entonces, tenemos una asamblea anual. Normalmente, tiene lugar en relación con la conferencia anual de Eblida. Tenemos un evento conjunto con Eblida y PL 2030 como el de Luxemburgo en abril de este año donde se saca esa foto. También tenemos un par de grupos de trabajo y varios programas. Voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de MAPLE? se constatan en nuestros estatutos informar, es decir, ser una base de datos, de conocimientos para intentar ayudar a la elaboración de políticas en Europa, inspirar, fomentar el desarrollo nacional de los servicios bibliotecarios, identificar a posibles socios o colaboradores o colaboradores y áreas adecuadas para la colaboración en la nueva Europa, identificar temas, es decir, temas dentro del campo que sean relevantes, pertinentes en términos políticos a través de Europa, prestar apoyo a la elaboración de políticas europeas sobre las bibliotecas y por último ofrecer mejores prácticas sobre el trabajo que se hace en el sector. ¿Qué actividades llevamos a cabo para efectuar estos objetivos? Ofrecer información sobre la legislación y las estrategias nacionales a través de la página web disponible en toda esta información disponible en la página web. Ayudar con la recogida de datos sobre las bibliotecas públicas, intercambio de información para apoyar a los grupos de enfoque de NAPLE y conseguir información, recabar información sobre los objetivos de NAPLE y difundirlo a todos los colaboradores. He mencionado que tenemos grupos de trabajo. Se pueden crear grupos muy concretos para discusiones, profundizar en temas e intercambiar información. la creación de un nuevo grupo de trabajo se decide por la asamblea anual se forman por miembros o socios de los diferentes estados miembros. Entonces, miembros del grupo como el presidente, otro grupo puede ser presidido por reunirse cada año relacionado con la organización de la asamblea y también tiene reuniones virtuales. Entre tanto, hay dos grupos NAPLE ebook, el grupo de libro electrónico con sistemas empresonistas digitales, el presidente es de Dinamarca en este momento y también hay un grupo de servicios bibliotecarios para, 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 hay un grupo de trabajo sobre lenguajes, idiomas regionales o minoritarios presidido por Suecia. Se les ha asignado una tarea concreta para, para este, este campo por el gobierno sueco. es un placer también mencionar lo que son los programas de Sister Libraries, las bibliotecas hermanadas. El coordinador del programa es España, entonces las bibliotecas en cada país puede ponerse en contacto con otra para actividades conjuntas. actualmente hay 137 bibliotecas de 17 países implicados y 57 hermanamientos. El programa tiene tres objetivos principales, convertirse en un recurso de referencia para las mejores prácticas, promocionar las actividades desarrolladas en las bibliotecas para que puedan tener un impacto a nivel internacional y convertirse en una plataforma para buscar colaboradores o socios. Debo confesar que Noruega hasta la fecha no ha sido muy activo en el programa, pero voy a aprovechar este evento en España para que nos metamos. si usted trabaja en una biblioteca que quiere trabajar con nosotros, venga a decirme o saludarme y veremos lo que hacemos, podemos hacer juntos. La comunicación entre los miembros es normalmente a través de una lista electrónica, quizás nuestro punto fuerte es compartir información, lo hacemos bien. Hay varios ejemplos que hemos discutido últimamente, por ejemplo, el trabajo de las librerías durante el confinamiento, la pandemia, es muy interesante tener una red como NAPLE durante el periodo del COVID. Otro tema es sobre los derechos de préstamo, como apertura los domingos o acceso a las bibliotecas de la ciencia ciudadana, etcétera. En la página web hay ejemplos de legislación de los diferentes países, sus estrategias, informes, hay un blog NAPLE también y los materiales que utilizamos para promocionar las bibliotecas hermanadas. Yo recomiendo sobre todo el blog en la página web cuando ocurre algo interesante o importante en algunos de los Estados miembros, igual se publica un informe, normalmente conduce a un blog posterior. Unos ejemplos por Alemania sobre la alfabetización de los medios y luego Holanda sobre los espacios públicos. Unas palabras para terminar sobre la colaboración entre NAPLE, EBLIDA y PL2030, que Tom ya ha mencionado algo. Lanzamos este programa en 2022 para reforzar el trabajo europeo para crear una presencia más fuerte de las bibliotecas europeas. Hemos trabajado también de forma informal desde hace años ya. Los resultados de esta cooperación hasta la fecha es la creación de una red de bibliotecas para refugiados. Hay una página web ahí indicado también trabajamos para que las bibliotecas formen parte del nuevo plan de cultura y anticipamos con ilusión trabajar en este tema sobre los puntos en el plan e implicar a las bibliotecas en ello. Entonces, con eso le doy las gracias por su atención y por la oportunidad de presentar NAPLE y la colaboración entre las autoridades bibliotecarias europeas. Muchas gracias. gracias. Gracias, Arne. I want to share with you. Thank you. Thank you. Thank you. Hola, buenos días. Hablar un poquito en castellano y después voy a hacer en inglés y después y después si lo quieren podemos hablar pronto. entonces la participación ciudadana en las bibliotecas públicas de Europa es algo que he escrito yo y también aprovecha las PL 2030 tiene que ver con estudios de casos que investigamos en distintos países como en Portugal Serbia en Bruselas en Bruselas Dinamarca Finlandia y también Italia ¿Qué papel queremos que desempeñen las bibliotecas públicas en la sociedad democrática? Bueno lo que quiero decir es que es muy importante el conseguir una participación cívica y podemos escuchar no podemos necesitamos tener a personas implicadas y para tener esto es importante actuar como foros inclusivos y agentes activos que promuevan el impacto social y también es importante desempeñar un papel importante en la elaboración de políticas y también contribuir de una forma activa en el surgimiento de unos modelos democráticos descentralizados aquí es importante tener en cuenta que la cultura de las bibliotecas se basan en la diversidad en la igualdad la apertura y la inclusión por ejemplo es importante compartir con vosotras y vosotros en Finlandia y en Dinamarca y en Noruega la ley obliga tener el discurso práctico en las bibliotecas y antes de las elecciones tienen debates abiertos para poder ayudar a la gente a entender las ideas que promueven los políticos también es importante que seamos espacios públicos y subrayo lo de espacios públicos donde las personas se sienten seguras y es muy importante actuar como un puente entre la comunidad los gobiernos locales y las personas las administraciones locales y las personas las bibliotecas públicas deben plantearse crear un centro para la democracia y como lo podemos hacer bueno pues es importante invertir en apostar por procesos participativos los ciudadanos informados y formados podrían tener un papel activo en la vida democrática y es importante prestar atención a las minorías a los excluidos que no tienen la oportunidad de tener su voz en la sociedad y también es importante en los niveles de alfabetización por ejemplo en Alemania en 2015 la biblioteca en Colonia recibieron muchos refugiados que venían de Siria y lo que hicieron fue proporcionar clases de lengua alemana para ayudar a estas personas a conseguir un trabajo y para conocer sus derechos en la sociedad y para eso es importante tener una ciudadanía activa los ciudadanos que no participan en la toma de decisiones entonces van a quedar marginados y van a reaccionar en lugar de actuar y en este sentido podríamos tener un desempeñar un papel importante si tenemos unos espacios democráticos las bibliotecas públicas cooperan con otros agentes municipales organizaciones asociaciones y comunidades locales tenemos los mejores mediadores de la ciudad de la comunidad somos espacios en los que todas y todas están bienvenidas y por favor haced lo posible porque podemos cambiar la sociedad podemos cambiar nuestras comunidades y ahora viene una cuestión que capacidades y papeles necesitan las bibliotecas para estar en espacios democráticos que destrezas se necesitan para poder afrontar estos desafíos yo creo que es muy importante desarrollar capacidades como la escucha activa el acercarse estar más cercanos a las personas saber lo que está ocurriendo en el mundo lo que está en aquel país lo que está ocurriendo en la comunidad ser cercanos a las personas y abstenerse de los juicios de valor creo que es importante en los grados de maestría en ciencias bibliotecarias por ejemplo en Portugal no tenemos ningún tema sobre democracia en las bibliotecas no tenemos ninguna materia sobre los procesos participativos o la participación ciudadana o las herramientas y las metodologías que podamos introducir en las bibliotecas para eso creo que es muy importante aportar por el aprendizaje a lo largo de toda la vida es importante pensar en lo que necesitan las personas sus intereses sus expectativas y estar cerca de ellos qué papel pueden desempeñar las bibliotecas públicas en los procesos de participación ciudadana es muy importante invertir en en una participación ciudadana dinámica y activa es muy importante el traer a los ciudadanos tenemos seis estudios de caso algunos son sobre biodiversidad y sobre sostenibilidad pero hay otros que hablan de lo que hacen las bibliotecas para implementar los cambios en las democracias en las bibliotecas y aquí comparto algunas herramientas y metodologías que utilizan las bibliotecas primero son los laboratorios vivientes que son laboratorios ciudadanos también es muy importante porque aquí tenemos la oportunidad de poner en la práctica y hacer prototipos y también por ejemplo el café del mundo tenemos dos horas donde hablamos de algún tema podemos abordar tres o cuatro cuestiones y tenemos distintas participantes que vienen de distintos sectores de la sociedad para hablar de estos temas y al final de la reunión tenemos distintas soluciones también lo que es el pensamiento la reflexión sobre el diseño que es una forma de encontrar distintas ideas y opiniones que pueden provenir de distintas partes interesadas tenemos por ejemplo empatía definición de problemas los prototipos y las pruebas son los distintos componentes de este tipo de reflexión y nos ayuda a saber lo que necesitan las personas lo que quieren desarrollar las personas y desde distintas partes de la sociedad los clientes los usuarios las partes interesadas que están cerca de las comunidades pero también podemos oír de las asociaciones nacionales los grupos de discusión o grupos de debate es tenemos entre seis y doce participantes una vez más vienen sectores pero aquí la idea es hablar sobre un tema tenemos distintos temas en la biblioteca podemos hablar de la economía en la salud etcétera y la idea es encontrar la diversidad detectar las contradicciones para ser más abiertos a las distintas opiniones e ideas y finalmente tenemos las asambleas ciudadanas que es un compromiso por parte de las administraciones locales en el en se puede ver en la en la guía en una asamblea en rough guide una asamblea ciudadana en dinamarca sobre el cambio climático y entonces tenemos distintos participantes que se seleccionan aleatoriamente y que al final pueden producir una recomendación que por supuesto no son vinculantes pero ahora ahora tenemos también bastantes desafíos en la participación ciudadana primero es el tener confianza en la habilidad de las ciudadanas y ciudadanos para contribuir a lo que están debatiendo no hay que reducir los procesos de participación a procedimientos burocráticos hay que centrarse en la ayuda que se puede proporcionar para producir unos beneficios tangibles hay que asegurarse que las partes interesadas y los socios estén comprometidos honestamente para participar con la comunidad hay que incluir las poblaciones marginadas y las minorías en la participación y la toma de decisiones y hay que mapear las comunidades de una forma precisa y con respeto y evitar cualquier tipo de juicio de valor y quiero decir que la participación no es sólo información ni consulta y por supuesto que no es algo de autoridad cuando estamos fomentando los procesos participativos estamos pidiendo que las personas formen parte de las decisiones para co-crear y cuando estamos en un proceso participativo el silencio a veces no quiere decir acuerdo para finalizar quiero compartir una frase de Vargas Llosa que no podrán ser fácilmente manipulados y esto quiere decir que la lectura siempre es importante y en nuestras bibliotecas porque es la clave para reforzar la democracia si se interesa descargaros esta en esta publicación está en Boost Your Thinking en la biblioteca y aquí tienen el código de barras muchísimas gracias muchas gracias 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 Susana I'd like to start the Q&A session with Tom I'd like to ask you because it's but one of the most striking pieces of news how the alliance that you mentioned between Naples voy a hacer la pregunta en inglés porque no le está funcionando mientras lo arreglan I wanted to ask una de las noticias más destacadas en esa ley alianza que habéis mencionado entre Eblida y PL23 has hablado de las razones de tener una voz como como se llegó a formalizar como se decidió hemos visto la colaboración que se la colaboración entre Eblida y Naples como se como se tomó esa visión gracias por la pregunta como he dicho ya hemos estamos colaborando de forma informal queríamos seguir sin sin aplicar demasiado carga sin hablar de fusiones o el diseño de nuevas estructuras que plantearía muchas consideraciones no queríamos eso estamos pensando que lo más importante es hacernos más efectivos en nuestro nuestro trabajo para las bibliotecas en Europa es por eso que hemos dicho que vamos a empezar a trabajar juntos a veces es hacer cosas juntas juntos pero a veces también decir ustedes son más competentes ustedes mejor que hagan esta tarea y también utilizando las informaciones de cada uno para difundir los hallazgos entonces PL2 sabemos que hay un buen informe de PL2030 lo colocamos en la página web en cuanto al proceso con la Comisión Europea es muy importante colaborar estrechamente y hablar con una voz ahí es donde entra el hacer cosas juntos cuando hacemos cuando hablamos de dirigirnos a las asociaciones nacionales de bibliotecas NAPLE y EBLIDA son las organizaciones que tienen esas bibliotecas en su en su lista entonces no queremos no hay que dirigirse desde dos lados lo intentamos evitar a toda costa y luego veremos cómo evoluciona igual llega el día en que pensamos que habrá que reestructurar las cosas incluso crear un nuevo organismo único nada estaríamos fuertes al tema pero no es un punto de partida gracias en el caso de Arne quería preguntarte precisamente por esta alianza a la vista a la vista de la noticia cómo cómo te imaginas que será la cooperación entre las tres organizaciones en los próximos años bueno y quisiera llamarles la atención sobre el plan de trabajo de la Unión Europea para la cultura volveremos a este plan durante nuestras conversaciones pero hay una oportunidad presentada por esta acción en bibliotecas en el plan de trabajo creo que la colaboración entre las organizaciones es esencial espero que las tres organizaciones Blit & Apple y EPL 2030 que utilicemos nuestras capacidades recursos herramientas de forma en un esfuerzo coordinado para las bibliotecas europeas en el próximo año no sólo en el proceso del plan de trabajo sino en general Lida con las asociaciones de bibliotecas y su capacidad de influenciar a los decisores políticos NAPLE como representan las autoridades bibliotecarias con intercambio de información recogida de datos y las EPL 2030 con su experiencia a la hora de establecer redes entonces espero que tengamos una comunicación fluida estrecha durante el proceso del plan de trabajo juntando a los miembros del comité directivo y las asociaciones para que entren en acción en el momento adecuado creo que el plan de trabajo será el enfoque principal en los próximos años pero hay que estar listos para trabajar en otras áreas cuando surjan y abordar los temas planteados como dice Tom no podemos siempre colaborar a nivel práctico pero que nos mantengamos al día mutuamente de los puntos fuertes de cada uno queríamos preguntarte en el caso de NAPLE nos interesa particularmente conocer tu opinión sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar o de representar a una organización con un contexto más o menos oficial o no oficial es verdad que cuando NAPLE comienza en 2002 en ese momento se define como un foro informal de los representantes de las autoridades de las bibliotecas públicas europeas has mencionado el cambio de estatutos en 2020 ahora es una asociación no gubernamental internacional que ha cambiado que no ha cambiado como lo ves incluso con los nuevos estatutos solo han confirmado la forma en la que trabajamos describen la forma en la que trabajamos entonces cuáles son las ventajas y inconvenientes de una red informal bueno como ya he indicado en el mapa de Europa con la variedad de organizaciones que hay dentro de NAPLE no sé si una organización más oficial entre comillas funcionaría no sé si sería muy práctico somos una mezcla de ministerios bibliotecas nacionales asociaciones bibliotecarias y agencias estatales entonces esto tiene que reflejar la forma en la cual nos organizamos la situación y posibilidades difieren de un país a otro el nivel de autoridad es diferente entre países nuestra organización tiene que reflejar ese fenómeno como han oído ya algunos socios o algunos miembros de Blida lo que distingue a esas dos organizaciones es que NAPLE tiene más autoridad o lealtad o lealtad hacia las autoridades eso forma parte de nuestra misión hay ventajas reales podemos ser más flexibles podemos esclarecer nuestro ritmo no hay una presión ni una agenda política emperante podemos tener libertad de expresión profesional y un alto nivel de intercambio de información sobre los temas que afectan a las bibliotecas las desventajas bueno no tenemos ninguna agenda política no tengo un mandato digamos oficial que nos empuje a tomar decisiones tenemos menos capacidad de tomar decisiones y a la hora de implantar las decisiones siempre se nos ocurren buenas ideas y buenas soluciones sin embargo la implantación de políticas internacionales eso es otro cantar entonces hay desventajas y ventajas y por último cuando estamos ya que somos una organización formal tenemos menos gastos y capacidad de secretariado lo hacemos al lado de nuestros trabajos habituales lo cual quiere decir entonces hay un cierto nivel de planificación ad hoc improvisada digamos pero eso es algo que el consejo reconoce tenemos un plan anual de trabajo si puedo añadir primero quiero decir que también cuando eres un miembro de habilidad hay libertad de expresión pero somos una organización con miembros y hay una tasa anual así que hay procedimientos también por el presupuesto y en nuestra reunión anual tiene que haber un acuerdo o votaciones para que estén en línea con estas cosas así que podríamos decir que quizás es un poco más burocrática pero por otro lado somos la voz podríamos decir oficial de las bibliotecas en Europa porque tenemos miembros en cuyo representación podemos hablar y creo que esa es la diferencia y la ventaja que tenemos ahora es que podemos combinar las ventajas de todas las organizaciones de una forma adecuada evitar la discusión sobre las discusiones sobre los debates sobre estructuras cuando llegue el momento lo haremos gracias Susana Aldo por más o menos 13 años y había empezado procesos participativos con la comunidad en diferentes bibliotecas hace un día que la Universidad de Ciencias de Lisboa nos ha propuesto para hacernos un proyecto que era financiado por la Comisión Europea para participar en proyectos de ambiente y de sustentabilidad y biodiversidad y nosotros teníamos un espacio en un jardín muy importante en Lisboa que sería dado al momento para una biblioteca en Lisboa entonces hemos pensado que podría ser un proyecto piloto para hacernos lo que serían las consideraciones de la Comisión y después Elona Kish de Public Libraries 2030 nos ha preguntado si gustaríamos de hacer en conjunto con la organización y hemos dicho que sí ha sido muy bueno hemos implementado un laboratorio ciudadano que hemos hecho en colaboración con Media Lab Prado y con las iberbibliotecas y ha sido extraordinaria la participación y después Joint Research Center de la Comisión Europea nos ha invitado para hacer este guía con las Public Libraries es eso en la guía hay un capítulo entero en concreto el cuarto dedicado a explicar y un poco aconsejar también a las bibliotecas cómo implementar todos estos procesos se habla de los que has comentado tú antes Dialog Café Sleeping Labs Design Thinking ya nos has comentado un poquito sobre ellos pero qué les dirías a los bibliotecarios que a lo mejor todavía no han comenzado con ninguno de estos procesos y se lo están planteando por dónde comenzar yo soy una design thinker y a mí me gusta muchísimo trabajar en el terreno con las personas con las comunidades usar los procesos participativos y poner en práctica estas metodologías tiene muchos vantajes y uno de los vantajes es que tú puedes mensurar el impacto de las bibliotecas en las comunidades porque tú vas a oír lo que las personas tienen interés de hacer nosotros tenemos una biblioteca en Lisboa que es un pueblo mucho pobre con personas cuya la taja de literacía es muy baja y entonces lo que ha pasado es que cuando abrimos la biblioteca todas las personas decían que iba a ser transformado en un error en la comunidad y hemos hecho diferentes procesos participativos también con los niños que están en la calle que hacen pinturas los street artes y ha sido muy bueno porque han compreendido que las bibliotecas pueden ser mucho más de que la promoción de la lectura de forma directa entonces uno de ellos me ha dicho que estaba en la calle que todas las personas cuando lo vían decían que era un criminoso ha tenido las posibilidades de hacer pinturas en el territorio de street art pero ha hecho una exposición en la biblioteca y hemos invitado diferentes personas para mirar la exposición y en ese caso hemos invitado también el rock en río que se hace en Lisboa y una de las personas de la dirección le ha gustado tanto lo que hacía que lo han convidado el año año siguiente para participar en rock en río en Lisboa y también en río de janeiro después de esta participación ha sido tan bueno porque ahora no está en la calle no va a buscar los metros de Lisboa porque lo hacía ahora está estudiando él nos decía que no tenía la voluntad de estudiar no tenía la carta de conducción porque no lo sabía cómo estudiar y cómo hacer el examen y pasar ha intentado pero no lo ha conseguido por eso yo para mí cuando decimos que debemos hacer advocacy para las bibliotecas es mostrar lo que las bibliotecas pueden hacer en las comunidades y cambiar mucho las personas cambiar en el sentido de darle voz y poner hacer un trabajo totalmente diferente quisiera continuar con lo que has estado diciendo cuando miro a la democracia es un tema muy importante las bibliotecas pueden trabajar con cada una de ellas así que por ejemplo tenemos la capa de lo que es subyacente a la democracia que son los valores y las convenciones hemos visto en Polonia en Israel que hay muchas personas que iban a la calle cuando se amenazaba su democracia ni hablar de Estados Unidos y lo que está ocurriendo ahí así que las bibliotecas están organizando diálogos o debates con los niños o los cafés de filosofía para discutir para debatir cuáles son los valores que consideramos importantes en la sociedad y esa es la base de la democracia pero por otro lado tenemos esa democracia formal como son las elecciones y las democracias representativas y las votaciones y todo esto no todas las personas son conscientes de ello y en este sentido las bibliotecas se pueden ser activas y este es un nivel donde las bibliotecas pueden ser activas y después a mitad camino tenemos el proceso democrático donde las personas tienen que desarrollar como dijo Susana tienen que desarrollar las destrezas y la confianza de que pueden hablar que tienen el derecho a tener una opinión y que pueden ayudar a hacer el cambio así que es un nivel en donde podemos comenzar con pequeños pasos invitando por ejemplo a escolares a la biblioteca y hablar de los programas o cuando hay una situación de tráfico en el barrio estos son pequeños pasos para crear unas actitudes o fomentar unas actitudes democráticas y después tenemos lo que es la conversación en la sociedad sobre grandes temas como la economía o la migración o lo que fuera y a menudo las bibliotecas son un poco renuentes a la hora de trabajar en estos temas porque tienen miedo de que se polaricen las ideas pero a veces es posible organizar algo así si hay bastantes personas que han aprendido las destrezas y han adquirido las competencias para poder trabajar con esto o sea que se pueden comenzar con distintas cosas y pequeños pasos y movernos hacia adelante siento haber tardado tanto en mi respuesta todos al que prefiera contestar por el plan europeo para la cultura que ya hemos mencionado también varias veces 2023-2026 que opinión nos merece la inclusión de una línea de acción en concreto sobre las bibliotecas tender puentes yo lo encuentro muy importante extremadamente importante el estar incluidos en este documento y representando las autoridades nacionales sé lo que significa ser incluido en documentos políticos así que esto asegura la visibilidad y la atención para las bibliotecas hasta 2026 cuando no estás en el documento político no recibes la misma el mismo nivel de atención política puedo hacer un paralelo con nuestra situación nacional en Noruega y se puede comparar quizás con España en Noruega nuestra primera estrategia bibliotecaria nacional fue en 2014 del Ministerio de Cultura hubo otra en 2019 y esto da a las bibliotecas algo un documento al que se pueden referir también hay algo de fondos y los políticos tienen que prestar atención de vez en cuando a las bibliotecas esto no es nacional esto es Unión Europea pero creo que los principios son los mismos este plan de trabajo nos da algo un documento político es un documento político al que nos podemos referir en toda Europa los estados miembros pueden hablar sobre temas bibliotecarios y podemos incluir las bibliotecas en la agenda política a nivel nacional según el plan de trabajo común europeo y después está el contenido del plan de trabajo la forma en que se describen a las bibliotecas creo que esto da a las bibliotecas un un ámbito más amplio un alcance más amplio y podemos entender cómo pueden contribuir las bibliotecas así que pienso que esto es realmente prometedor creo que es una oportunidad para elevar el perfil de las bibliotecas y de ser más continuos tener mayor continuidad para añadir a esto creo que es importante tener un lugar donde se mencionan las bibliotecas pero queremos algo más queremos que se mencionen en las políticas educativas porque las bibliotecas pueden contribuir a la capacidad de aprendizaje de las naciones y cuando se trata de por ejemplo capacidades digitales o por ejemplo en temas de soledad para las ciudadanas y ciudadanos mayores así que no tiene que ser una política sino que algo que tiene que necesitarse en otras políticas he hablado de la parte de financiación esto es importante porque nos conectará con más fondos porque en una situación desafiante donde las bibliotecas adquieren nuevos papeles siendo todavía las casas de la lectura y también las casas de la información la casa de la comunidad donde se pueden reunir las personas la casa donde pueden aprender y desarrollarse las personas y como decía Susana la casa de la acción societaria y no hay fondos para eso porque la mayor parte de los gobiernos locales dan o esperemos que den el dinero para mantener los fondos y mantener el horario de apertura así que si queremos ir más allá necesitamos financiación entonces en el momento en que Europa dice que esto es importante entonces ese es un buen argumento para presentar a por ejemplo las administraciones locales o sea que tiene que ver con contenidos pero también tiene que ver con economía de democracia en las bibliotecas estamos hablando de conversaciones que son abiertas y libres a las personas y que estamos hablando de la posibilidad de las personas hablar de sus emociones de lo que piensan sobre la sociedad es muy importante lo que lo que hablaba la presidenta sobre las fake news es que muchas veces si nosotros los bibliotecarios y las bibliotecarias no estamos actualizados no lo sabemos lo que está se pasando que no sabemos los cambios en la sociedad las ideas sobre las religiones o ahora mismo con las cuestiones de la guerra es muy difícil estarmos disponibles para hablar con las personas yo quiero decir una cosa más que es muy importante hablar de bibliotecas es importantísimo pero mostrar con datos con datos tan ribles y mostrar lo que estamos haciendo porque eso hace totalmente la diferencia y cuando los políticos nos dicen que no hay dinero para investir en las bibliotecas si mostrarmos los cambios que podemos hacer en las personas me parece que es muy importante hacerlo y en Portugal nosotros estamos siempre intentando porque no hay dinero para la cultura para las bibliotecas y tenemos que defender de esta forma me comunican que tenemos que ir terminando así que nos vamos a quedar con esto último la importancia de los datos para hacer advocacy en las bibliotecas y para demostrar el valor que tienen los profesionales y todas las actividades que se hacen en ellas muchas gracias a todos por participar gracias